La Comisión ha tratado hace mucho tiempo el tema de los estándares de los pueblos indígenas. Creo que la Comisión y la Corte, el sistema interamericano, han cumplido un rol muy importante en ir reconociendo ciertos derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la Comisión hasta la fecha no ha explorado de manera temática el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. En ese sentido, creo que este evento ha sido muy importante para empezar desde la Comisión a trabajar también el derecho a la libre determinación de los pueblos. Hasta la fecha, la Comisión y la Corte, a través de los estándares, ha trabajado los distintos elementos que, a nuestro juicio, conforman el derecho a la libre determinación. Como el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho al consentimiento, los derechos culturales, los derechos políticos, derechos participativos. Hay muchos estándares en esa materia. Cada uno de esos elementos, sin lugar a dudas, son elementos del derecho a la libre determinación. Pero, efectivamente, actualmente la Comisión yo creo que tiene que empezar a trabajar el concepto del derecho a la libre determinación como un derecho en sí mismo, más allá de los elementos que conforman este derecho. Ahora, uno de los temas que hemos visto en estos días, y uno al escuchar, cierto, a los distintos representantes de los pueblos indígenas, más allá de las experiencias sobre autonomía y autodeterminación, algunos que son luchas que han dado sin reconocimiento institucional, otros han tenido luchas con reconocimiento institucional y legal, con todos los problemas habidos por haber, uno de los temas que como Comisión, cierto, hemos planteado, y creo que las diversas intervenciones en estos días han confirmado, es cómo avanzar en el derecho a la autonomía y a la libre determinación en un contexto actual que nos parece de retroceso de los derechos. Y ahí creo que la Comisión cumple un rol muy importante en, de alguna manera, mantener los estándares que ya se han sido alcanzados e intentar ser como un obstáculo a estos retrocesos para que podamos seguir avanzando hacia el derecho a la libre determinación. Pero me parece que hay un desafío en el actual contexto de cómo hablar del derecho a la libre determinación cuando nosotros día a día estamos viendo asesinatos a líderes y lideresas indígenas, cómo hablar del derecho a la autonomía y a la libre determinación cuando estamos viendo la criminalización de los líderes indígenas que están luchando por ese derecho a la libre determinación. Entonces es un desafío bien importante cómo atender las urgencias y la gravedad de la violación a los derechos humanos, muchos derechos humanos que son básicos, como el derecho a la vida y la integridad física, cuando a la vez tú quieres plantear, cierto, cómo avanzar hacia el reconocimiento del derecho a la libre determinación. Y ahí yo creo que tenemos que trabajar junto con las organizaciones de los pueblos indígenas y también me parece súper importante establecer coordinación e instancias de trabajo conjunto con el sistema Naciones Unidas para que establezcamos una suerte de coordinación y alianzas para avanzar en estos temas, es decir, los temas de urgencias que están afectando el derecho a la vida y la integridad física de los pueblos indígenas en la región, junto con avanzar en ir constituyendo estándares en materia de libre determinación. Bueno, en general nosotros lo que vemos como comisión y particularmente yo, cierto, que hubo una suerte como apogeo de los derechos humanos, después de la dictadura, cierto, en el cono sur, junto con también las democracias, después de los conflictos armados en Centroamérica, de alguna manera uno vio ciertos gobiernos democráticos con todos los problemas, las falencias estructurales, pero sí cierta voluntad política de avanzar en reconocimiento de los derechos humanos, en avanzar en institucionalidad pública, que no existía en la región, una institucionalidad pública de derechos humanos, legislativa, reconocimiento de derechos de distintos colectivos. Y de un tiempo a esta parte, aquellos avances que fueron de los 90, yo iría hasta el 2010, 2012, de temas que uno entendía que ya no se discutían, como por ejemplo, respecto de los crímenes de lesa humanidad y la imprescindibilidad, te pongo como ejemplo, hoy día esos temas están siendo nuevamente cuestionados por autoridades y funcionarios públicos de la región, como por líderes de opinión, y en ese sentido es una preocupación que nosotros tenemos, cómo esos logros en materia de reconocimiento de derechos humanos en general, y esos logros en materia de institucionalidad democrática y de derechos humanos en la región, hoy día están siendo cuestionados y hay una regresión en ese sentido, y en un contexto cierto, yo lo decía ayer, y creo que es muy preocupante, que son los discursos de odio, de intolerancia, que muchas autoridades públicas, sea de poderes ejecutivos, legislativos, administrativos, usan en su día a día, y eso está siendo también recogido por la gente de la calle, y eso de alguna manera que es lo que permite, cuando tú empiezas a legitimar discursos de odio hacia determinados colectivos, pueblos indígenas o uno de ellos, tú empiezas también a justificar la violación a los derechos humanos, y yo creo que eso sí es un cuadro hoy día de alerta, de un espacio de regresión bastante preocupante, y ahí se insertan los derechos de los pueblos indígenas. Efectivamente los pueblos indígenas han estado en los últimos años, no sé, décadas, luchando por ejemplo el reconocimiento de sus territorios, ahí efectivamente muchos de nuestros países, la gran parte de los países están al debe, algunos han logrado de mejor forma ir avanzando en esa materia, otros no, más allá de los reconocimientos legales, estoy hablando de la práctica, y es una situación que claro, yo creo que en general las democracias latinoamericanas tienen un debe, pero lo que estamos viendo con esos temas, ya no es solo que no avanzamos más en materia del derecho al territorio, por ejemplo, sino que también estamos viendo cómo va en aumento la criminalización hacia los líderes indígenas, precisamente por defender su territorio, y los asesinatos a los defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que ese, si tú me preguntas cuál es de los temas más preocupantes hoy día en la región, es ese, el hostigamiento a las amenazas y asesinatos a los defensores, creo que hay una persecución a través de aparatos del Estado, como los sistemas judiciales, a través de estos discursos de odio de las autoridades, y el problema es cuando esos discursos se empiezan a normalizar y cuando la muerte de los pueblos indígenas y los defensores también empieza a normalizarse. Sí, yo creo que efectivamente, yo lo que te decía, yo creo que han habido gobiernos en la región, gobiernos democráticos, que avanzaron mucho en materia de institucionalidad, de derechos humanos, de reconocimiento constitucional, legislativo, por ejemplo, el tema de los pueblos indígenas, pero efectivamente en la práctica yo creo que uno de los debes de estos gobiernos democráticos progresistas es que el tema de los derechos de los pueblos indígenas, de materializar esas demandas y esos reconocimientos, yo efectivamente creo, y ahí los pueblos indígenas tienen toda la razón, de manifestar una desilusión, es decir, la criminalización de defensores indígenas no es reciente, ha sido permanente, a veces más, a veces menos en la región. Y ahí efectivamente yo creo que los gobiernos democráticos no supieron, no han sabido ni supieron, cómo compatibilizar, por ejemplo, el tema del desarrollo económico productivo, más allá del modelo, no voy a cuestionar modelo neoliberal o no liberal, pero cómo compatibilizar esas opciones de modelos económicos determinados con industria extractiva, agroindustria, que puede ser válido, yo no me voy a meter en ese debate, pero cómo compatibilizar eso con los derechos de los pueblos indígenas. Y ahí sí siento que los gobiernos han sido míopes, porque hay distintos mecanismos, uno podría buscar, no sé, desde, si tu opción es, un desarrollo económico, hacer consulta previa, libre y informada como corresponde, y eventualmente buscar espacios para que los pueblos indígenas sean socios de este desarrollo, socios de una igualdad de condiciones, obviamente, no que les hagamos una escuela rural o un policlínico a cambio que la empresa le hace eso y con eso sean por satisfechos, sino poder involucrarlos en los proyectos de desarrollo. Creo que ahí hay un debe, no se supo ver, porque en general la justificación, ¿dónde ha habido el conflicto? En la presión sobre el territorio y las empresas. Entonces el discurso ha sido que nosotros tenemos que buscar un desarrollo económico para el país, que las carreteras, que la hidroeléctrica. Yo no voy a cuestionar esas decisiones, porque no me corresponde, pero sí al momento de tomar esas decisiones que pueden ser válidas, cómo avanzar en esas decisiones de desarrollo económico, involucrando a los pueblos indígenas, respetando los derechos y buscando distintos mecanismos para avanzar en eso, pero con los pueblos indígenas siendo actores principales de ese destino. Y ahí creo que está el mayor problema que no se vio, y ahí se produjo precisamente los enfrentamientos. En la medida que empezó la presión sobre los territorios para el desarrollo económico, y no se buscó cómo hacer parte de los pueblos indígenas, pudiendo ellos oponerse, parte de su derecho, pero me refiero a aquellos que no se oponían, pero su posición tenía que ver con no haber sido involucrados en los procesos, no ser actores de esos procesos, finalmente terminas con un conflicto que no se supo resolver y se resolvió por la vía de la criminalización y la represión. La Comisión tiene dos roles, ¿cierto? Uno que es el rol de monitoreo a través de las medidas cautelares, audiencias públicas, comunicados de prensa, de visibilizar. Yo creo que ahí la Comisión ha cumplido un rol súper importante y lo sigue cumpliendo. La Comisión, a través de sus denuncias y sus comunicados, ha puesto en alerta situaciones de violación a los derechos humanos que no estaban en la esfera internacional o en las esferas de los otros gobiernos. Yo pongo como ejemplo, como relatoria de Nicaragua, la situación de Nicaragua. Creo que ahí la Comisión cumplió un rol súper importante de sacar hacia afuera la situación de Nicaragua y visibilizarla. Pero efectivamente, donde yo sí creo que han habido, bueno, y la propia Comisión lo ha dicho, graves problemas respecto al sistema de peticiones y casos y la lentitud en el sistema de peticiones de casos. El tema del retraso procesal es una situación ya histórica de la Comisión, no es desde los últimos cinco años y mientras más tiempo pasa es más complejo. La Comisión ha tomado en los últimos cinco años distintas medidas para afrontar el retraso procesal. Actualmente se han hecho otras medidas al respecto, creando equipos especiales dedicados al retraso procesal. Efectivamente, como Comisión nosotros estamos conscientes que ahí hay un debe de la Comisión, porque efectivamente nosotros como comisionados lo decimos, la gente llega a la Comisión por falta de acceso a la justicia en sus propios países, pero la demora también es un falta de acceso a la justicia. Es un problema estructural, yo soy súper consciente, pero de verdad se han buscado distintas soluciones. Yo espero que las últimas decisiones que ha tomado la Comisión logren afrontar eso. Ahora, el retraso procesal, que es histórico y estructural, se junta con que cada vez llegan más peticiones y casos. Entonces, el problema es que a medida que la Comisión es más conocida, llegan más casos, y entonces los casos antiguos siguen atrasándose. Es un círculo vicioso y junto con eso hay un tema de recursos. Yo no diría que el tema del retraso procesal es solo un tema de recursos. Hay un problema ahí estructural que se ha ido cambiando cómo afrontar los casos que están en retraso procesal. Pero también yo sí creo que hay un problema de recursos, porque en el fondo tú, para tener un equipo que se dedica a sacar el retraso procesal, tienes que sacar gente del monitoreo, y el monitoreo es una manera también de mantener en alerta las situaciones de violación y responder en tiempo real a esas situaciones. Entonces, es bien complejo y yo me doy cuenta, y yo creo que para los comisionados también es muy incómodo y también triste a veces cuando nosotros en las audiencias o en las visitas a países, tú recibes gente que llega con un caso en la comisión hace 10 años, y yo espero que en las últimas medidas que nosotros aprobamos, creo que fue en diciembre en la comisión, no recuerdo ahora los números, pero hay todo un estudio, estos son los casos del retraso procesal, si lo hacemos así o así, con esa manera nosotros esperamos de aquí a tantos años afrontar el retraso procesal. Es compleja la situación además del retraso procesal, ¿sabes por qué? Porque para eso tú tienes que cambiar un poco el procedimiento. Aquellos casos antiguos. ¿Qué pasa con aquellos casos que llevan 2, 3 años con inactividad total, que esto escribe a los peticionarios y no contestan, los cierra y luego entonces tiene un problema con las propias organizaciones que dicen, pero ¿cómo ese peticionario tiene derecho a que se le haga justicia en el sistema interamericano? Pero si no se está moviendo, los archiva. O, por ejemplo, hay muchos casos en el retraso procesal que son similares, o sea, cambian las víctimas. Pero es exactamente porque son problemas estructurales de falta del debido proceso. En algún momento se ha discutido acumular casos en un país determinado. Pero ahí tú tienes reacciones contrarias de parte de los Estados, primero, porque ellos tienen que responder y si tú le mandas como un solo caso, 10 casos particulares, ellos dicen que no tienen tiempo para responder en los plazos. Pero también tienes reclamo de parte de las organizaciones de la sociedad civil que sienten que cada caso vale igual que el otro. Entonces, cualquier manera de resolver el retraso procesal también implica de alguna manera tomar decisiones que a veces no son comprendidas por los distintos actores del sistema. Llámese sociedad civil como Estado. Es súper complicado. En la actualidad son pocos Estados los que no van a las audiencias o no responden, son los menos. Por ejemplo, Venezuela, con todos los conflictos que tiene, Venezuela va a las audiencias y Venezuela responde. Nosotros no podemos ir a Venezuela, pero ellos van a la audiencia y van preparados, responden, independientemente si la sociedad civil está conforme o con la respuesta, pero ellos responden y van y responden a nuestro oficio. Nicaragua hace muchos años que no va a las audiencias y ahora menos. Ecuador ahora va. No, Ecuador está yendo. Eso en cuanto a la participación de las audiencias y las respuestas, la mayoría responde. Bueno, Cuba no responde ni va porque no se sienten parte del sistema, pero ellos no responden. Ahora ahí sí, efectivamente, hay un problema y a veces también la gente esa parte tampoco la entiende. En el fondo la gente a veces piensa que la Comisión es una suerte de policía internacional, entonces dice, bueno, si no responde, haga algo. Nosotros no podemos meter preso a un Estado, no tenemos imperio, por decirlo así, y eso cuesta que la gente entienda, sobre todo cuando hay crisis de derechos humanos, que sienten que la Comisión no hace más, pero no puede hacer más. Y respecto a las medidas cautelares, también, claro, hay muchos casos de medidas cautelares en que efectivamente la persona que está protegida también está haciendo. Ahora, recientemente, creo que fue en Colombia, la semana pasada o antepasada, de un caso de un dirigente indígena. Efectivamente eso pasa. Nosotros estamos siempre haciendo seguimiento en reuniones de trabajo respecto a las medidas cautelares. En general, los Estados tienden a ir a las reuniones a darle información respecto a las medidas cautelares, sí. Pero ahí también, claro, a veces, yo te pongo de nuevo, por ejemplo, y te pongo Nicaragua, porque es donde me ha estado involucrada en los últimos años, que se decretan medidas cautelares y efectivamente mucha gente ahora dice ¿para qué? Si me tiene que proteger además el mismo Estado que me está reprimiendo. Ahora, yo siento que a pesar de la frustración a veces de las medidas cautelares, medidas cautelares sí cumplen una función de protección. Desde el momento en que las medidas cautelares son públicas. Y tú como organismo internacional le estás diciendo al Estado nosotros estamos poniendo un ojo sobre esa persona, usted ya sabe que esa persona está siendo amenazada, usted ya sabe que tiene que tomar medidas, porque si no, también hay una responsabilidad suya, aunque sea un particular. Desde el momento en que nosotros estamos poniendo el ojo sobre esa persona y esa persona luego sí es asesinada. Y eso también nos dicen muchos de los peticionarios de medidas cautelares. Ellos señalan que a pesar de que no están conformes con las medidas de protección y de la respuesta del Estado, ellos se sienten más protegidos porque la resolución es pública y nosotros las comunicamos públicamente en la página web, en comunicados de prensa y ellos sienten que tienen, por lo menos los ojos están más puestos en ello e inhibe, no siempre, pero de alguna manera hay una suerte de inhibición. En términos personales, a mí a veces me pasa, ya estoy siendo como hablando del corazón, pero claro, en los viajes, de repente en los territorios, cuando uno va a terreno, que estás con las víctimas y mucha gente te clama justicia, te llora, yo a veces de verdad que llego a la habitación en la noche súper cargada y frustrada, pero sí me he dado cuenta primero que aún cuando las herramientas que tiene la Comisión frente a las grandes violaciones a veces son muy débiles, y lo son, sí, insisto, yo creo que no es menor el tema de dar visibilidad a violaciones de derechos humanos para las víctimas, cuando con nombre y apellido ellos sienten que el comisionado determinado o el comunicado habla de ellos públicamente, ellos, para ellos, ya es una reparación, para las organizaciones de la sociedad civil, cuando nosotros sacamos comunicados o informes países o en las audiencias, nosotros nos hacemos cargo de sus denuncias y las replicamos, ellos se sienten más acompañados, nos dicen siempre, ya eso es súper importante, y también yo creo que puede parecer menor, pero el hecho cuando uno va a los países y está con las víctimas y las víctimas dan sus testimonios, él simplemente, el solo hecho de escucharlo es reparatorio, y te pongo un ejemplo ahora en Bolivia, nosotros en Bolivia siempre en las visitas, ¿cierto?, tenemos reunión con sociedad civil que es como una asamblea y escuchamos nomás, porque no podemos pronunciarnos sobre los casos del país, sede, y fueron unas niñas, menores de edad, una agrupación de niñas, entre los 11, los 18, todas abusadas sexualmente, aparecieron, y habló una de ellas, mientras hablaba ella, habían unas chicas que la acompañaban detrás, y la niña empezó a hablar de todo el calvario que viven, mucha gente además del campo, que son violados por familiares, cómo el sistema de justicia no responde, ellas se sienten desprotegidas, y todo el calvario, y fue bien impactante ese testimonio, tanto que nosotros como comisión, que nunca hacemos, nos paramos a aplaudirlas, porque eran unas niñas, había un chico, además de 11 años, 12 años, organizados entre ellos, bien impresionantes, nosotros no paramos a aplaudirlas, mira, yo cuando vi después esas niñas, bueno, ahí lloraron todas, tuvimos que suspender un rato la sesión, esas niñas al día siguiente volvieron a las sesiones, empezaron a buscar a todos los comisionados, y una de ellas, a mí me dijo, una chica como de 15, que habían tenido una fiesta ese día en la noche, porque era primera vez que alguien las escuchaba, entonces, aparece un tema menor, pero yo creo, para esas niñas, ¿me entiendes? y eso ya, porque a mí ellas, nos miran como estas gentes, los organismos internacionales, como que le da mucha importancia a la que yo siento que nosotros tenemos, pero para ellas eran siete comisionados, escuchando, nos paramos, aplaudimos, fueron al día siguiente, se sacaron fotos con todos los comisionados, pasaron todos los días de las comisiones, y ella, esa niña cuando a mí me dijo que era la primera vez que alguien nos escuchaba y nos entendía, hicimos una fiesta, en la noche se juntaron, para ellas fue una fiesta, y eso ya en sí creo que es reparatorio, y por eso ya yo creo que la comisión ocupa un rol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!